Arrancamos el año y hay muchos activos, muchos distintos inversiones que, bueno, todo el mundo habla de que pueden ser las estrellas de 2023. No, una de ellas es la plata. Y en Locos de Wall Street hemos traído a un invitado de lujo, a Dani de Dragón Oro Plata, para precisamente hablar sobre la plata. A ver si puede ser un buen activo este año 2023, qué formas tenemos de invertirlo, por qué puede subir este año, cuál es su relación con el oro, qué tenemos que tener en cuenta a la hora de invertir en un ETF que precisamente invierta en plata. La verdad es que ha sido una entrevista muy, muy entretenida. La hemos concentrado en 45 minutos, hemos divagado muy poco, hemos ido muy al grano y yo creo, sinceramente, que os va a gustar. Así que, sin más, os dejo con la entrevista con Dani de Dragón Oro Plata. Hasta ahora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Hoy traemos un programa, como ya anunciamos, monográfico de la plata. Y qué mejor que tener con nosotros a un invitado tan especialista en la materia, ¿no? Como Dani de Dragón Oro Plata. Hola, ¿qué tal? Feliz año, Dani, ¿cómo estás? Hola, Antonio. Feliz año. Feliz año a todos los locos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, pues nada. Todo surge porque el otro día hiciste un vídeo, pusiste también creo que una publicación en Twitter, precisamente hablando de eso, de que este año pinta todo muy bien para la plata, ¿no? Entonces, bueno, muchos de los locos pues llevamos plata. No sé si la jugada que puso Manu Rujano con el Silver, con el ETF de Silver, etcétera, etcétera. Pero, desde luego, si no, con acciones, ¿no? Yo, en mi caso, la llevo a través de Adriatic Metal y estamos todos expectantes a ver cómo sale la tesis, ¿no? Entonces, Dani, este 2023, para empezar, muy positivo en plata, te veo, ¿no? Bastante, bastante. La verdad es que Silver Institute sacó su última actualización allá por mediados de noviembre, si no recuerdo mal. Y la verdad es que la demanda se ha disparado este año. O sea, la India está tirando fuertísimo del carro, pero fuerte, fuerte, fuerte. Además, bueno, pues se prevé aumento por temas, obviamente, de electrificación y tal, de temas de panales solares, etcétera, la parte industrial. Un tirón brutal también de la plata de inversión, de las moneditas, de los lingotes que nos gustan. Con lo cual, bueno, pues parece que todo amanece en el mundo de la plata. Y lo que es la parte de minería, digamos, de la parte de supply, pues anda justita, justita. La verdad es que Rusia es, por ejemplo, uno de los primeros siete países productores. Evidentemente tiene embargos, con lo cual ahí no se puede contar mucho. México creo que empata. Perú va a perder, claramente va a perder. Chile va a perder también. Perú es la número dos. Tres, después de China. Chile es la número seis, siete. Con lo cual, parece que hay un déficit de plata que yo estimo en torno a 200 millones de onzas, ahora para 2023. Y este no es el primer año que ocurre, ya es el tercer año consecutivo que ocurre. Se ha tirado de stock, se ha tirado ahí del cajón de la abuela, de la alacena. Y ya parece que este 2023 puede ser el año definitivo donde ya no hay alacena de la que tirar. También, así a grosso modo, la verdad es que la parte también de reciclaje a precios bajos, como yo considero que ahora mismo 20, 21 dólares es un precio bajo, la parte de reciclaje que también aporta, pues qué te voy a decir yo, pues a lo mejor tranquilamente 70, 80 millones de onzas, pues evidentemente se ve muy impactada, porque ¿quién va a reciclar a precios de broma? Recordamos que la plata se usa, al ser el metal más conductor eléctricamente, se usa muchísimo para todo lo que tiene que ver con electrónica, chips, teléfonos móviles, coches, se usa en todo, en pequeñas cantidades, eso sí, pero se usa en todo. ¿Qué pasa? Que al estar tan diseminada no sale bien, ¿no? Nadie agarra un móvil y empieza a estrujarlo para sacar un gramito de plata, ¿no? Y sobre todo por un gramito de plata que es medio euro. Entonces, claro, pues no funciona así, ¿no? Con lo cual, a precios de este tipo, el rango entre los 19 y los 22, 23 euros, no veo que tire de ahí tampoco, ¿no? En el reciclaje, con lo cual esos 200 millones de onzas de déficit lo veo pues bastante, bastante real, ¿no? Ajá, Dani, y en tu forma de ver la tesis de la plata, alguien que dijera, oye, pues mira, me convence, me gustaría hacerlo, ¿cómo lo ves? ¿Qué métodos recomiendas o le dirías que puede invertir con ello? Es decir, que se indexe a una especie de ETF, que los hay, plata física, aprovechar el apalancamiento operativo de algunas mineras, un poco todo, diversificar esas formas, no sé, ¿cómo opinas tú de que puede ser más productivo, no? Jugar esa tesis de la plata. Depende todo un poquito del riesgo que estemos tomando, ¿vale? Y luego, además, también depende un poco de en qué mundo queremos jugar, ¿vale? Por un lado, el mundo spot, ¿vale? El mundo cómex, el mundo de precios spot que se maneja con precios de futuros, etc. Ahí es donde tiene una implicación importante, evidentemente, los ETFs, tiene una implicación importante en el caso de que se juegue con CFDs y cosas de ese tipo, ¿no? Todo va en relación a ese número spot, ¿no? Luego, también, hay otro tipo de inversión que es una especie de ETF, pero realmente no lo es. Como, por ejemplo, sería un plataformas tipo Bullion Bot. Es decir, son plataformas que tienen plata física en zonas francas, en zonas tax-free, ¿vale? Y hacen como de market maker. Hay compra-venta, compra-venta. Realmente, es de plata física que, evidentemente, tú no tocas, no ves, ¿no? Pero, realmente, esa plata está referenciada a spot puro también, ¿no? O sea, ahí se puede entrar y es una cosa parecida a un ETF. Eso hay que ver, evidentemente, qué comisiones nos convencen más, cuál es nuestro grado de exposición temporal, si queremos quedarnos unos días, si queremos quedarnos unos meses, si queremos quedarnos unos años. Y ahí es hacer un poquito las cuentas, ¿vale? Eso sería lo que es la parte de exposición y juego con el spot, ¿vale? Luego, hay otra parte que es el juego físico, ¿de acuerdo? Es lo que cuesta la plata en la calle. Que, dependiendo de la escasez de tocar, pues, así está más correlacionada o menos correlacionada con el spot. Tradicionalmente, en los últimos, ¿qué os voy a decir?, 7, 8 años, 10 años desde que estoy yo, bueno, tengo conocimiento, estoy metido en este mundillo, pues, aproximadamente siempre suele ser un spot más 20. El problema es cuando hay retrasos en las entregas, hay mucha demanda y no hay suministro para tanto, para los fabricantes de monedas, de lingotes, mayoristas, comerciales, o sea, minoristas, de todo un poco. Entonces, ahí ese 20% se estira, ¿no? O sea, es decir, la gente le da mucho valor a lo que puede tocar y a escasez en el mercado. Mucho más de lo que dice el spot. Con lo cual, eso se nos puede ir tranquilamente a spot más 30, spot más 35. Y, bueno, pues, juegas en dos mundos distintos. Por un lado, jugamos ese mundo que hemos comentado de ETFs, Boolean, Bolt, CFDs, Futuros, etcétera. Juegas con el spot o bien luego juegas con, digamos, la onza física más barata que se puede conseguir en la calle, 999. Yo lo denomino onza equivalente, que es una onza, pues, ahora mismo que podría estar en torno a los 29 euros, estando el spot, como sabéis, a 24 aproximadamente. Esto 29, 29 y pico, ¿no? Y luego hay una parte intermedia que has mencionado que son las mineras. Que esa tiene truco, porque eso, la verdad es que luego dentro de las mineras, como sabéis, evidentemente están las junior y luego están ya las que están ya, pues, creciditas y ya están maduritas, ¿no? Y ahí ese es otro juego distinto. Otro juego distinto donde el timing es muy importante. Digamos que las mineras siempre hacen, y más en la plata, un juego de amplificación de exposición. El riesgo es mucho más elevado que, por ejemplo, un ETF normal. Hablo de un ETF sin leverage, o sea, un ETF normal. Que una minera es, desde luego, la exposición más arriesgada, pero, por supuesto, con un beneficio potencialmente mayor como se dispara el precio. Porque si se dispara el precio 2 dólares la onza, se dispara el precio, a lo mejor, pues, a lo mejor un 10%, la plata, sube la plata un 10%, la mina o la empresa minera, pues, te sube un 30, un 40, un 50. O sea, es una locura. Cuando se empieza a ir para arriba, se empieza a ir para arriba. Con lo cual, yo creo que hay inversiones para todos los gustos, para todos los perfiles de riesgo y para todos los perfiles de inversión. Dani, al final, también, hay inversores que, cuando apuestan por la plata, miran siempre su relación con el oro, ¿no? Y que, al final, tiene que tender siempre a esa correlación histórica que lleva una con la otra. En este momento, ¿esa situación cómo está? Pues, fíjate, mira, es una pregunta, la verdad, que es extremadamente interesante, ¿no? Hay un montón de gente que nos preocupa el ratio oro-plata, que es un ratio clásico, ¿no? Tenemos que distinguir tres tipos de ratio oro-plata, ¿de acuerdo? El primero es el físico, ¿no? Es decir, cuánto oro se mina por plata, o mejor dicho, cuánta plata se mida por cada onza de oro. En este caso, es 8 a 1. ¿Qué dices? Uy, parece ser que la plata no es tan abundante como parece. Luego, lo segundo es, digamos, un ratio, esto es más informativo, histórico, vamos a llamarlo económico o como moneda. Históricamente, se ha movido en los últimos 2.000 años, desde la época de los romanos, en torno a un 15,5 a 1 aproximadamente. Siempre se ha cambiado 15 monedas de oro de cierto peso, 15 unidades de oro, por una unidad de plata. Hablo desde, incluso, imperio español, los chinos, dólares en Estados Unidos, áureos, denarios romanos. O sea, siempre, a lo largo de la historia, aproximadamente ese ha sido el cambio a nivel mundial. Ahora no tiene mucha relevancia porque, obviamente, claro, la plata está totalmente desmonetizada y el oro, pues, sirve como reserva de valor para bancos centrales, etcétera. Entonces, bueno, esa relación ha perdido un poco el sentido, pero la doy para que estamos un poquito concentrados. Luego tenemos, por ejemplo, también la abundancia dentro de la corteza terrestre. ¿Cuántas reservas esperadas hay de una y de otra? Entonces, ahí ya nos vamos a 1,20. Bueno, esto es, como todo, expectativas. También es verdad que la plata se mina de una manera muy particular. Es un metal único a la hora de minarlo porque, realmente, nadie se va a buscar plata. Y esto es literal. O sea, nadie, casi nadie se va a buscar plata. Todo el mundo va a buscar otros metales y, ya de paso, la plata viene asociada. Se encuentra la plata, ¿no? Exactamente, como byproduct. Con lo cual, no es de, oye, voy a montar una mina de plata. ¿Por qué? Porque es un metal, pues, ya os digo, escaso y que los precios, pues, eso, en torno a los 20, pues, oye, tienes que tener un yield, o sea, una expectativa para poder encontrarlo bastante elevada. Y, normalmente, claro, ya os podéis imaginar que las minas en medio del desierto en México o en Perú o en Chile, pues, claro, pues, evidentemente no están al lado de un pueblo. Hay que construir, pues, de todo, ¿no? Con lo cual, pues, eso hace bastante pupa. Es más, para os doy un dato, el 25% solo de la plata viene de unas minas dedicadas a la plata como principal, ¿no? El otro 75%, que parece increíble, ¿no? Pues, pues, viene de otros metales, ¿no? Oro, por ejemplo, viene asociado al oro, en torno a un 25%, viene asociado al cobre, otro 25%, viene asociado al plomo, bueno, pues, a otros metales. Con lo cual, no es tan fácil ir a buscar plata a una mina, ¿no? Y, entonces, tenemos ese 20 a 1, ¿no? Y, luego, ahora, pues, está, pues, eso, ya sabéis, en torno al 80%. Está el oro en 1830, más o menos. Hoy no lo he mirado, ¿eh? Curiosamente. Y la plata va a andar en los 24, 3 o así, o 24, 4, más o menos, ¿no? Entonces, pues, ahí anda. Siempre, tradicionalmente, pues, como veis, la plata, el hermano feo del oro, ¿no? Pero siempre con muchísimo, muchísimo potencial. Reglilla. Siempre intentar tener exposición a la plata. Yo creo que por encima del 85 a 1 o del 90 a 1 hay que probar siempre la plata. Bueno, por encima del 100 a 1, que hemos estado una temporadita de manual. Y ahí sí que, por encima del 100 a 1, yo me atrevería a decir que trabajar bien ETFs y todo esto, pues, puede funcionar muy bien, ¿no? Porque esos, en teoría, son anormalidades temporales que hay que aprovechar, ¿no? O sea, ahí tenéis, veis que la plata está 100 a 1, es gran momento de meter a unos cuartillos ahí a un ETF o lo que sea, con ganas de salir cuando vuelva a retornar otra vez a 81, ¿no? O 65 a 1 y, bueno, pues eso, llevaros unos cuartos, ¿no? Con lo cual, pues estos son los ratios principales, ¿no? El real y el de precio, como veis, pues son muy dispares. Muy interesante eso, como reidilla, ¿no? Es decir, cuando ha estado por debajo del 100 a 1, es decir, ahora ha estado 2.800 y la plata 18, por ejemplo, sería... Puede ser un buen proxy de que tiene que volver a estar por debajo de esos niveles, ¿no? Son niveles un poco de tensionamiento que son temporales, ¿no? Sí, sí. Raro es que se haya pasado, que esté mucho tiempo por encima, por ejemplo, de 100. ¿Cuándo ha estado por encima de 100? En plena crisis en marzo 2020, que se dispara a 120 y pico y tal. Pero claro, estás hablando de momentos muy, muy puntuales. Históricamente, a lo mejor en los últimos 40 años, dos veces, ¿no? O sea, no suele estar, ya digo, en una situación razonablemente normal, de mercado normal, como el que podría ser ahora mismo, ¿no? Por encima de 100, hay que entrar. Yo creo que, sinceramente, hay que entrar. Y hay que entrar en... Tanto en mineras, en lo que se pueda. Por ejemplo, en este caso, suele ser más complejo entrar en físico. ¿Por qué? Porque los comerciantes, claro, al tener una plata, en teoría, muy barata, te cierran la puerta. Le digo, prefiero no venderla a 18 o 17 dólares o 17 euros la onza, la dejo en la estantería, ya vendrán tiempos mejores y ya la saco a la venta cuando esté en 25. Eso lo hace mucho, con lo cual, quizá, para aprovechar estas anormalidades del mercado tan grandes, habría que ir eso a plata, a plata, a papel, ETFs o plata, a papel, sin lugar a dudas. De hecho, por ejemplo, en 2020, precisamente en marzo, la plata bajó a 11 dólares. Hubo picos mínimos de 11,2, 11,3. Entonces, claro, ¿podrías comprar la plata a 15 dólares o 15 euros la onza física de la de tocar? La respuesta es durante dos horas, hasta que cerraron la tienda. O sea, dos horas. Y en apenas dos horas cerraron, hubo alguien que pudo comprar a 15,5, más o menos, y poquito más. Luego ya empezó a 18 y daba igual a cuánto estuviera el spot. O sea, es decir, el spot podía estar a 11, 11 y medio, estuvo varios días, entre 11 y medio, 12 y medio, y la plata de tocar estaba a 18, 19. ¿Dónde había que meterse en ese momento? Evidentemente, lo que comentamos, ¿no? En ETFs, Bullion Vault y sitios donde jugas con la plata a papel. Dani, parece ser que en 2023 están todo el mundo anunciando una recesión, dificultades económicas, etcétera, etcétera. ¿Normalmente cómo se mueve la plata ante esos escenarios económicos? No sé, ¿es un buen activo? ¿Hay otros inversores que auguran un superciclo de las materias primas, que vamos a entrar en él? No sé, ¿cómo está este caldo de cultivo normal? ¿Cómo suele ser para la plata? Bueno, la plata normalmente en momentos de recesión potente no se comporta muy bien por este lado industrial. Evidentemente, si hay recesión, se requieren menos materias primas, etcétera. Y también, pues bueno, va un poquito de la mano de petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. El problema es cuando hay escasez general. Y lo vimos hace unos años, donde evidentemente la plata estuvo con un precio bastante deprimidillo. Aunque sí es verdad que luego pegó tirón para arriba en 2012. Por ejemplo, la crisis del 2008, inmobiliaria y tal, la plata pegó un tirón, un arreón fuerte en 2011-2012. Sí que ahora creo que la situación es distinta. ¿Por qué? Porque los últimos 5 o 6 años, y eso también es algo general para las materias primas, y en eso creo que estoy de acuerdo con los especialistas o los analistas que hablan de superciclo de materias primas, es que la parte de CAPEX de inversiones en nuevas instalaciones han sido muy exiguas. Prácticamente nadie ha puesto un duro en una mina. Ya no hablo de plata, ni de cobre, ni de prácticamente casi de nada, ni tampoco en extensiones de petróleo, nada, nada. Ha habido pocas exploraciones, pocas mineras junior, mucho riesgo, y bueno, pues lo veo algo complejo. Con lo cual, la escasez está ahí, y no es una escasez que vaya a estar aquí 2 o 3 años. Parece que vamos a tener escasez por largo tiempo. Además, también el tirón de la transición energética, de movernos un poquito del petróleo hacia una electrificación general de la humanidad, en temas de transporte, en un montón de cosas, pues evidentemente la plata es un metal bastante crucial para ello. Es un metal bastante crucial para ello. Y confío en que se le vea esta recesión, se vea poco afectada. Sí, una recesión mucho más tech, o sea, es decir, mucho más de tecnológica y de retail que de commodities. Pero bueno, esto es una, por supuesto, una opinión con el palillo en la boca, claro. Con el palillo en la boca. Dani, alguien que esté viendo, es el programa que nos esté escuchando, ya comentamos un poco, la otra vez que estuviste por aquí, el tema de las monedas, pero en plata física, ¿qué le recomendarías? Es decir, alguien que se quisiera ahora exponer a plata física, sobre todo por diversificar, sobre todo por otros componentes que están también, bueno, viniendo a la economía del control, etcétera, etcétera, que también yo creo que, no sé, la plata física o el oro físico, corrígeme, pero puede ser también una parte positiva, ¿no?, de salirte de ese control que quieren de la ciudadanía, ¿no? ¿Cómo le recomendarías hacer el proceso y, en concreto, qué monedas le recomendarías para que una persona más iniciada y otra más inexperta pudiera dar sus pinitos en plata? Pues sí, es un apunte que creo que es muy importante, el que cabe hacer, ¿no? Efectivamente. La plata y el oro, y ahora aquí ya generalizo a los dos metales, es de los pocos activos que, vamos a decirlo, son discretos. Discretos a nivel global. Es decir, una vez que tú cambias tus billetes de euro por plata u oro y lo haces, por ejemplo, fuera de España, en tiendas europeas, te vas a un viaje a Estados Unidos y compras y lo traes. Eso sale absolutamente del sistema, hasta que no decidas vender y entonces tienes que hacer tu declaración de plusvalías en tu declaración de la renta, etcétera, pero realmente es un activo opaco hasta que no decidas sacarlo a la luz, pero es una decisión propia del inversor. Otros activos siempre, pues evidentemente, están monitorizados. Ya lo sabéis, los valores, ETFs, pues hay que hacer una declaración, que si dividendos, que si tal, que si no sé qué, que si vendo, que si compro, a broker, entre medias. Todo eso, evidentemente, es algo muy obvio, muy transparente. Sin embargo, esto es más discreto. Cumpliendo estrictamente con la legalidad, no tienes que decir en tu declaración de la renta cuánto oro o cuánto plata tienes en posesión. Simplemente cuando lo vendas, declaras una plusvalía aportando unas facturas de compra y unas facturas de venta de precio tal. Esto creo que es una ventaja importante, así, de inicio. Por supuesto, como complemento a, que siempre me gusta decirlo, esto de oro y plata siempre debe ser complemento a otras inversiones, como valores, como ETFs, como mobiliario, como lo que queráis, con lo que se sienta cada uno más a gusto. Pero un poquito, tener un poquito ahí, digamos, en la discreción, siempre para tirar de ello cuando se necesita, pues siempre creo que es una gran idea. Sí, porque fíjate, Dani, perdona, porque nosotros en el canal hablamos muchas veces de las propiedades de Bitcoin y hablamos también más allá de temas de valores y tal. Y hablamos de libertad y hablamos de economía y del control férreo que sobre el ciudadano tienen hoy los estados, que quieren hasta, bueno, casi quitar el efectivo. Y ya poco a poco te vas encontrando como una especie de gran hermano. Entonces es cierto que muchas veces hablábamos de las propiedades de Bitcoin, de que te puedes salir de un país, tal, con la riqueza en tu mente. Pero bueno, también es lo que tú estás comentando. Puedes salir de un país y las cosas mal dadas, bueno, con un trocito de oro o de plata. Bueno, sobre todo hay en ese caso mejor de oro, ¿no? Por el tema del volumen, ¿no? Sí, así es. Pero bueno, que te da la posibilidad también, como hablábamos muchas veces, de las propiedades positivas del Bitcoin, sí, sí. Sí, realmente la filosofía Bitcoin y la filosofía de oro y la plata tiene una raíz común. Luego, evidentemente, la manera de manifestarse es distinta. Pero el tema de la libertad individual que tú apuntas, ¿no? De la discreción, del uno a uno, ¿no? Es decir, yo te pago a ti con Bitcoin o te pago a ti con monedas de plata, uno a uno. Y la verdad es que esa filosofía de libertad individual, de discreción, vamos a llamarlo así, pues es común en las dos, digamos, maneras de invertir. No decir maneras de invertir, pero sí en la manera de protegerse con valor, vamos a llamarlo así. De cierta manera. Con lo cual, efectivamente, tiene que ser así. Esa ventaja buena de la discreción y, sobre todo, el que la puedes aflarar cuando tú quieras. Que esa ya para mí me parece la clave, ¿no? Luego, la hora de viajar y salir corriendo. Yo siempre cuento una anécdota de un amiguete que estuve una comida con él, alguien también cercano a los metales, ¿no? Que me decía, dice, no, no, yo siempre llevo conmigo cuatro Krugerrands. Y le digo, pero ¿cómo qué? Cuatro Krugerrands, hombre, no se ha llevado Krugerrands. Me dice, no, lo llevas ahora. Y, claro, yo en plan ahí a picar, ¿no? Le digo, pero ¿lo llevas ahora? Dice, sí. Dice, que no me lo creo. Dice, que sí, sí, mira. Y se sacó el tío un cinturón y apareció con cuatro Krugerrands, que son 8.000 euros, ¿no? Y dice, pero tú, macho, ¿qué haces? Y dice, no, dice, es que nunca, yo lo llevo siempre. Dice, nunca sabes cuándo tienes que salir corriendo. Digo, hombre, eso lleva de un poquito al extremo, ¿no? Y te vas al súper, ¿no? A comprar el pan y la leche el domingo a las 8 de la mañana y te llevas los Krugerrands por si te dejes salir corriendo. Es un poco ya al extremo, ¿no? Pero sí, efectivamente. En un espacio muy pequeño de, digamos, de un espacio pequeño, pues, llevar gran valor. Y, sobre todo, aceptado universalmente. O sea, tú vas con una moneda de oro, un Krugerrand, una moneda razonablemente conocida. Monedas de plata igual, ¿eh? Que también puede funcionar, libertades, pandas, monedas que conoce todo el mundo. Tú vas a una selva en Papúa, Nueva Guinea, y hambre no vas a pasar. O sea, eso es seguro. Entonces, ahí sí que seguro vale más tu monedita de oro o tu monedita de plata que los 10 de 50 euros que seguramente no los hayan visto en la vida. Entonces, buscaciones de Apple. Buscaciones de Apple, ¿no? Exactamente, ¿no? O, mira, mira, te voy a enseñar yo aquí en mi broker, en Interactive Brokers, mira, aquí en el móvil te voy a enseñar. Ah, que no tengo cobertura, ¿sabes? Pues, bueno, pues, eso allá fuera de broma, evidentemente es muy conveniente, ¿no? Pues, digo, un poquito siempre yo creo que conviene tener a todos, ¿eh? Tanto de oro para plata. En el caso del escape rápido, el oro, y en los casos de la posible, vamos a decir, plusvalía o mejora de la inversión, la plata. ¿Por qué? Muy sencillo. Yo, por ejemplo, ahora mismo el oro está en 1.800. ¿Veo el oro en 2.400? Pues, a lo mejor sí, dentro del año que viene, dentro de este año, a finales, al próximo que viene, bueno, pues, puede ser, ¿no? Pero la plata la veo, está ahora en 24, para mí no me extrañaría que pasara de los 30, 30 y pico, y eso es prácticamente un 50%, ¿no? Que sería como si el oro, pues, eso, lo mandáramos a 4.000 o un 100%, ¿no? Dice, lo veo el oro en 4.000 o ya me cuesta trabajo más verlo, ¿no? Sin embargo, la plata, digamos, el potencial de crecimiento de la plata es brutal estando a 24. O sea, nadie se extrañaría la plata a 45. Bueno, y, o sea, ya ha estado, ¿no? En el pasado, ¿y por qué no, no? Con lo cual, una sabia combinación entre oro y plata, pues, ya le pegamos el puntito final a la protección de nuestra riqueza. Y, Dani, volvemos a la plata. Hablando de los distintos ETF que hemos nombrado a lo largo del programa, bueno, del vehículo, de las ETFs. Alguien que quisiera empezar y dijera, oye, pues, mira, me creo la tesis de la plata, se está hablando mucho, Dani dice que hay un déficit de oferta, que no casa con la demanda, etcétera, etcétera. Pero después, cuando vaya al broker, se encuentran muchos vehículos distintos. Ahí, ¿cómo puede el inversor menos experto discernir cuál escoge, cuál sí y cuál no? Porque te encuentras muchos vehículos, ¿no? Sí, así es. Hay, digamos, el más obvio, el primero que sale en todos los papeles, en todas las quinielas, es SLV. SLV que es eShare Silver Trust. Sí, exactamente, Silver Trust. Así es, Antonio. Bueno, ¿cuál es el tema de SLV? De SLV, digamos, que no tiene, o digamos, no da garantías de que esté respaldado por plata física uno a uno. ¿De acuerdo? Los ETFs, y hay que mencionarlo, en general todos, ya no voy a hablar de plata, voy a hablar, bueno, sobre todo plata y plata y oro, digamos que si entráis en profundidad en los pliegos de condiciones, estoy hablando que es un tocho de cuarenta y pico páginas, la broma, o cincuenta, y vais a la letra pequeña, las excepciones en las cuales pueden liquidar una posición en cualquier momento debido a una contracción del mercado, a normalidades del mercado, no sé, no sé cuánto, son prácticamente todas. Es decir, que si ocurre un silver squeeze, hay un problema grave de suministro, no hay, digamos, no hay físico para hacer entrega de los contratos de futuros, etcétera, 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 y se monta una muy gorda, lo que puede hacer el ETF es liquido la posición en el último valor, que si son 18 o 20, son 20, te liquidan a 20 y luego dentro de 30 días, o dentro de 3 días, se volvió el mercado y habrá 60, pero te ha liquidado ellos a 20. Es decir, hay que ser conscientes de que ese riesgo, que efectivamente es difícil que ocurra, pero que está ahí y que ocurre. Ellos te pueden liquidar en cualquier momento, SLV y yo creo que prácticamente todos los demás. El agravante de SLV es que, pues, no dice claramente que tu participación en el ETF está respaldada por plata física. ¿De acuerdo? Dice que lo intentarán, literalmente, o que, bueno, se tratará que, pero si no, se buscarán productos, pues eso, de derivados para mantener, etcétera, etcétera. Todo como muy complejo, muy oscuro. No te dicen claramente, oye, mira, yo tengo tantas onzas en un volt, tengo tantas participaciones uno a uno y te lo doy. Esto, por ejemplo, si te lo hace PSLV, que es el ETF de Sprott, que también, ya sabéis, tiene uranio, tiene oro, tiene varios. Estos, por lo menos, sí te garantizan ese uno a uno. Entre los dos, evidentemente, me quedo con Sprott. También es verdad que todo esto depende mucho del tiempo de exposición que queramos tener en el ETF. Es decir, si yo voy a hacer un metesaca de tres días, a ver, hombre, ya tendrás que tener mala suerte para que se te colapse el mercado en esos tres días. O sea, a ver, tampoco es una cosa relevante. Pero, bueno, pero nunca viene maltenerlo. Entonces, ahí el que queráis. O sea, siempre que sea, tenéis que buscar, ya sabéis, cuando elegís un ETF, las menores comisiones posibles, que tenga liquidez el ETF, o sea, que tenga liquidez en la compra-venta. Es decir, que no te quedas tirado. Con lo cual, los ETFs pequeños o muy pequeños tampoco son muy recomendables. Siempre tiene que tener un volumen de transacciones importante para que no nos quedemos colgados en mitad o que el spread no sea gigantesco. Entre, no sé, que esté el spot, yo qué sé, voy a decir, a 24 dólares la plata y te están dando un spread de entre 20 y 28. Y dices, pero, por el amor de Dios, ¿no? O sea, siempre tenemos que buscar un poquito los números, esos porcentajes ahí en el pliego de condiciones que nos vengan bien. Y sobre todo eso, ¿no? Teniendo un horizonte, teniendo claro el horizonte en el que queremos invertir. Un poquito más a largo plazo y un poquito más estable, a lo mejor Sprott. Un me te saca rápido dentro ahora y dentro de tres días salgo y tal. Bueno, pues a ver, se da un poco igual, ¿no? Y Dani, ETF también tenemos, ETF que juega en la tesis de la plata, bueno, hay de todas las tesis, ¿no? Apalancados o multiplicados por dos, por tres. ¿En tema de plata conoces alguno? Alguien que diga, oye, pues yo lo veo muy claro, sin que todo esto que estamos nosotros hablando sea recomendación de nada y me gustaría jugarlo con un mayor apalancamiento. ¿Conoces también...? Sí, sí, hay varios. Hay varios. Creo que es el Ultra ProShare Silver. Tendría que pensarlos. Tienes un por dos, un por tres. Y también les tienes inversos, ¿eh? Apalancados inversos. Ahí, ¿cuál es el tema? Que evidentemente los costes son mucho más elevados porque evidentemente los gestores del ETF pues tienen que trabajar un montón con productos derivados y claro, pues ahí tal. Evidentemente riesgos, riesgos muy elevados. Yo no sería algo que me metería en ello. En primer lugar, porque los sustos que da la plata para bien o las alegrías pues son muy, digamos, extremas. Te puedes hacer en un día sin improviso y te suben 5%. Estás en un ETF un por dos o un por tres, pues claro, no decir que te hacen millonario, pero le pegas un pelotazo de cuidado. Pero ojo, que esto es al revés también. Y ocurre. Y como vayas en el lado contrario o tengas, incluso estando dentro de la tesis, vamos a decir, buena, suponiendo todo lo que hemos hablado, que si hay este déficit de suministro o de oferta y esta demanda, pues eso, totalmente desmadrada y tal y no sé qué. Esto está muy bien, pero está a niveles macro de meses y de años. No a jugar en un horizonte temporal de uno o dos días. Yo no es un producto que realmente recomendaría. Ya suficientes canas sale a la gente que invierte en mineras y sobre todo en mineras junior, para además meterse en ETFs apalancados. Yo personalmente no, incluso aunque teniendo las cosas clarísimas, yo no entraría ahí. No entraría ahí, igual que con, pues es lo mismo, con CFDs o con cosas muy técnicas, solo para gente que realmente, por ejemplo, Manu, ¿no? Que sabe muy bien lo que se hace. Y gente que funciona muy bien y que tiene mucha experiencia en ello, pero para un inversor medio o principiante que no se sabe la técnica, que simplemente dice, ah, yo creo que esto va a subir, venga, hala, voy a meter aquí un por tres. Pues no es recomendable. Para alguien que sí que juega con coberturas, con coberturas por detrás, que hace así, con unas salidas muy claras en el caso de que las cosas pinten bastos y que sepa también, pues eso, dejar correr beneficios cuando toque y tal, pero eso son gente que ya tiene mucho callo y mucho nivel, ¿no? Sí, ahí fíjate que, por ejemplo, con el mundo de las opciones, con compras de call, que al final tú solamente pierdes si las cierras antes, ¿no? La prima que expones, es verdad que esos niveles de apalancamiento sí te dan chance. Pero bueno, es como tú dices, hablamos de inversores muy, muy expertos. Dani, no sé si también quieres comentarnos algo de mineras que te gusten de plata o, bueno, alguien que diga, bueno, voy a explorar la tesis con mineras. Si hay alguna que tú digas, oye, pues mira, las principales son estas, estas son las de Tier 1, llamémosle, que no te vas a llevar sustos si salen las cosas bien. No sé si ahí, en ese mundillo de las mineras, también quieres comentarnos algo. Sí, bueno, en principio, las mineras, también un poquito lo que hemos comentado, ¿no? Para gente inexperta o gente que quiere una exposición con una tesis macro de plata, lo que decimos, a grandes rasgos, bueno, pues hay que irse a las principales, a First Majestic, a Adriatic, pues a todas estas, ¿no? Sin grandes escándalos, sin grandes tal. Ahora, gente que busca típicas mineras que están por explotar, pero eso ya hay que meterse, hay que meterse de verdad, ¿no? Hay que meterse como se mete sargento, como se mete charlando, ¿no? Hay que meterse ahí a elucudar, a mirar al fango de verdad, a ver el balance. Y muchas veces ni eso, porque, por ejemplo, en mineras juniors, yo siempre recuerdo una que miré hace un montón de años, yo creo que era en 2017, 2018, que era Silver Bull, ¿no? Que era una, en México, era una minera, es, no era, es una minera canadiense. Y yo lo veía y veía los gráficos y decía, ojo, esto tiene que salir ya, porque si le van a aprobar esto, le van a aprobar esta, la concesión está aprobada y resulta que van a empezar a explorar y tienen 18, digamos, 18 estudios de prospección que te dicen que tienen este yield y que va a salir y que no sé qué y que no sé cuánto. Y realmente lleva muerta durante los últimos, pues, no sé, seis años. ¿Por qué? Porque te montan un piquete los del pueblo de al lado, no te dejan tal, hay un cambio político. Es muy complejo el tema de las minas. Hay un cambio político en el país o en la región y esa concesión, pues, ya no sé si te la otorgan, pero tenemos una serie de condiciones extra que no tenías pensadas al principio, no otorgan los permisos, la burocracia en ciertos países es muy densa. Es complejo. Ya os digo, si queréis una exposición normal a la plata en una tesis macro clara, pues, iros a las grandes que ya están operando, que sabes que tienen su mina ahí en fresnillo y están sacando 50 toneladas por año. Y ya sabes lo que hay, hombre, que te puede salir un poquito mejor o peor, pero ahí está. Luego, los nombres exóticos de mineras que cotizan Penny Stock, de a no sé cuánto, pues, uff, eso también. Pues, eso te pueden bajar, yo qué sé, de todo. Yo ahí tampoco es una de las cosas que me metería para alguien que no supiera, alguien que no fuera el sargento o alguien de este tipo, yo no me metería en esas. Bueno, pues, Dani, yo creo que le hemos dado un repaso a la plata. Vamos a ver cómo evoluciona este año 2023. Ahora mismo estamos grabando y, bueno, está el índice en 24, está el spot en 24. Vamos a ver cómo evoluciona. Y no sé, antes de que te vayas, no sé si también preguntarte, ya que te tenemos aquí por el canal, un poco cómo ves la situación global. Es decir, nos has dado una pincelada de que el oro no descartas verlo crecer, pero, en general, ¿cómo eres, digamos, para los activos que tú entran dentro de tu, digamos, rango de confianza, como el oro, la plata? ¿Cómo lo ves para 2023? Hombre, lo veo positivo. La plata ya nos lo han dicho. Ya lo he dicho. El oro lo veo positivo. Yo no creo que sea descartable que se pueda y todo esto, evidentemente, pero con muchas reservas. Pero los bancos centrales, por ejemplo, han acumulado oro. Eso te iba a decir, están acumulando. De manera brutal. Y esto es lo de siempre, ¿no? Haz lo que yo haga, no lo que yo diga. No lo que yo diga. Exactamente. Entonces, si ellos están acumulando, será por algo, ¿no? Ya que si nos ponemos un poquito el... Cospironoico, ¿no? El conspiranoico, el papel de plata. El gorrito de papel. El gorrito de papel de plata. Y dices, pues, a lo mejor es que quieren el oro porque no quieren que lo tengas tú. ¿Sabes? Entonces, bueno, pues, ahí se está cociendo algo, ¿no? Parece que se está cociendo algo. La deuda a nivel mundial es brutal. Los índices macro son muy deteriorados. Luego, pues, evidentemente, también el cierre de China. Vamos a ver qué pasa ahora cuando abra. Cómo tira de la demanda. Y de la demanda de estas commodities. Y aquí ya no voy directamente a oroplata, sino en general. De cómo tira del petróleo, cómo tira del cobre, cómo tira del carbón, cómo tira de todo. Y vemos a ver qué nos va a quedar a los demás, ¿no? A la emisoría occidental. Yo soy positivo en commodities para los próximos meses. Y más aún, si tira China. Soy de los que veo el petróleo otra vez en 100 como China empiece a tirar de la demanda. Yo creo que ya se ha secado. O el margen de maniobra que tenía Estados Unidos con las reservas estratégicas, eso está ya en niveles de hace 30 años o prácticamente 40. No sé si tiene mucho más margen de maniobra Estados Unidos para seguir tirando de petróleo barato. El sale, el petróleo de esquisto en Estados Unidos está como está. Ahora mismo, digamos que la mano sobre el grifo la tiene Arabia Saudí y Rusia. Y, bueno, Arabia Saudí y sus países, emiratos, más o menos de la parte de OPEC dura y más Rusia. Veremos a ver cómo se gestiona eso. Y, bueno, pues así lo estoy viendo. Vamos a ver cómo se desarrollan las cosas. También dependerá mucho si hay una paz rápida Rusia-Ucrania y Rusia vuelve otra vez, digamos, al redil internacional. Pues a lo mejor ahí las cosas cambian, pero incierto. La verdad es que bastante incertidumbre. Muy bien. Pues, Dani, muchísimas gracias por pasarte y darnos esta píldora improvisada de cómo ves la situación. Con tu permiso, no será la última vez que pases por el canal porque, bueno, tendremos que ver cómo evoluciona todo el tema del oro, la plata, de las commodities, que es tu campo principal. Así que muchísimas gracias y que tengas un feliz año. Antonio, muchísimas gracias a ti, al resto de locos, a todos, bueno, pues la gente que nos oye, los locos del Discord y los locos del canal de Telegram. Y nada, yo encantadísimo. Cuando queráis que comente algo y que creáis que pueda aportar, me llamáis que entro directamente, vamos, sin ningún problema. Cuando queráis, chicos. Fantástico. Y, bueno, lo dicho para todos vosotros, ya sabéis, vamos a poner, como siempre, el canal de YouTube de Dragón Oroplata en la descripción y en Twitter, pues, seguidlo, que tu arroba, tu nick es justo tu nombre, ¿no? El que tienes puesto en pantalla, ¿no? Dragón Oroplata, sí, sí, Dragón Oroplata. Para casi todo. Lo des donde lo des, ahí salgo. Pues nada, una cuenta que debéis tener en vuestro Twinline, sí o sí. Un fuerte abrazo, Dani. Venga, un fuerte abrazo a todos. Gracias, gracias. Hasta luego. Chao, hasta ahora.